Tengo la curiosidad de saber cómo besas, eh Y me marea, que siempre de vueltas en mi cabeza, eh No hice la tarea de olvidarte, porque siempre fui mal estudiante Y sigo todo el día imaginándote, eh Dime si me quieres, si quieres algo conmigo, conmigo si quieres Puedes, puedes ser más atrevido, y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete algo conmigo, conmigo si quieres Te ves, debes ser más atrevido, y yo lo sé Atrévete como René, sabes que tienes el ok, poleplay Tú y yo estamos en la misma way, te doy la password Por pa' que tú te conectes a mi red, me tiene entre la espada y la pared Eh, 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 esa figura está pa' una escultura Si fuera Frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Traje la llave pa' abrir esta cerradura Eh, eh, esa figura está pa' una escultura Si fuera Frida pongo tu cuerpo en una pintura A ese bombón quiero sacarle la envoltura Traje la llave pa' abrir esta cerradura Dime si me quieres, si quieres algo conmigo, conmigo si quieres Puedes, puedes ser más atrevido, y yo lo sé Dime si te atreves, atrévete algo conmigo, conmigo si quieres Debes, debes ser más atrevido, y yo lo sé Dime si te atreves, te atreves, ya lo sé